hola amigos bienvenidos al canal bueno pues en esta ocasión vamos a hacer el unboxing de ex nihilo de guardianes de la galaxia protector del cosmos bueno primero para empezar checamos lo que es la caja arriba y abajo viene dentro del case arriba tiene un símbolo de los guardianes construye a mantis de marvel eso es lo que ahora en esta ocasión intentaremos lograr conseguir todas las figuras para poder armar a mantis vemos por el lado derecho que trae a ex nihilo que es un protector del cosmos que se supone que la primera publicación que hubo de ex nihilo fue el 5 de noviembre de 2012 en los vengadores obviamente estamos hablando del cómics en la parte de atrás vemos también que vienen los personajes ya tenemos a uno a rocker racón y el pequeño grud bueno quién es ex nihilo ex nihilo se llama bueno aparece en este cómic no aparece en una película es muy poderoso también se supone que en el cómic el capitán américa envía a los vengadores que tienen señal de una bomba resulta que es ex nihilo y su hermana avis y ellos estaban intentando destruir la tierra para formar una tierra nueva este los vengadores son vencidos y él envía al capitán américa de regreso para bueno envía al capitán de regreso para como una advertencia para que los héroes de la tierra no eran suficientemente fuertes como para vencerlo después los vengadores se regrupan y se enfrentan a ex nihilo finalmente venciéndolo en el planeta marte después de que el hilo muerde muere pierde perdón se une a los vengadores y pasa a ser uno de los vengadores más no se ha hablado más no hay más información sobre este personaje pero bueno espero les agrade después de haber sacado el una de las partes del brazo creo que es el vaso derecho de la mantis podemos observar que viene en un color dorado con un símbolo en el pecho y pues bueno vamos a ver los puntos de articulación vemos que mueve la cabeza de arriba abajo izquierda derecha los hombros este de arriba abajo izquierda derecha también tiene un punto de articulación en los bíceps un doble punto de articulación en los codos por lo que lo hace muy flexible un punto de articulación en la rodilla en la muñeca que se puede mover de arriba abajo y la muñeca gira 360 grados vemos que tiene también una articulación crunch en el pecho la cintura gira de izquierda a derecha abre un poco las piernas tiene en las ingles también este modo de girar no lo quiero mover el personaje está algo duro con un poco de calor suelta tiene un doble punto de articulación en las rodillas y también en las espinillas tiene un giro que lo hace un poco más manejable y los tobillos giran de arriba a abajo y de izquierda a derecha el precio bueno el precio de esta figura es algo que le va a asombrar yo siempre compro en amazon entonces este de hecho nadie me creía pero al comprar y al recibir tus tus envíos por lo lograr yo siempre compro muñecos compro figuras y entonces ellos vieron que yo compraba mucho esto me mandaron un mensaje y este me dijeron que tenía yo siete puntos de amazon por ser este un poco de cliente y entonces este compré esta figura costaba nueve dólares entonces como yo me regalaron siete esta figura me costó dos dólares más o menos este 40 pesos mexicanos es algo increíble pero bueno es algo que sucedió pues aquí lo vemos en el patio una figura muy padre una figura muy hermosa color dorado otra adición más a la colección y bueno espero les haya gustado el unboxing suscríbanse denle like y hasta la próxima misión gracias